y vamos a revisar la jornada de los peruanos en países bajos por la fecha 29 de la Eri Divisie el Emen de Miguel Araujo perdió por 3 a 1 en su visita al Ajax de Amsterdam el defensa nacional fue titular votó el partido cumpliendo una regular actuación ya que si bien pudo aportar con despejes disparos bloqueados intercepciones y cortes a los rivales ganando en más del 60% de los individuales no pudo hacer nada para evitar los goles contrarios donde incluso en el primero de Jorge Sánchez le ganaron por arriba para que los locales abran el marcador luego de esto cayeron las demás anotaciones en pies de Steven Bergwijn y Dusan Tadic con este resultado el equipo rojo y blanco cae en la zona de revalidación con 25 unidades y la próxima fecha visitarán al Jerenbin el 22 de abril pasamos ahora a la victoria por 3 a 0 del Feyenoord de Marcos López en su visita al Cambu el lateral nacional estuvo en el banco suplentes pero lastimosamente no ingresó en todo el partido ya que como casi siempre Kilinski-Harmann tuvo una buena actuación felizmente para el peruano el de curazao quedó suspendido por tarjetas amarillas por lo que es muy probable en el siguiente partido López al línea de titular salvo que el técnico del equipo Arne Slott ponga un central zurdo como lateral lo que hablaría las claras que no confía en el seleccionado nacional veremos entonces qué ocurre por lo pronto en este partido lo de Rotterdam lo ganarían con los tantos de Santiago Jiménez Sebastián Simansky y el autogol de Calvin McIntosh con este resultado los rojiblancos son más punteros que nunca con 70 unidades a 8 de su perseguidor el Ajax y con sólo 15 puntos en disputa por lo que tienen el título nacional en el bolsillo en su siguiente partido deberán recibir al Utrecht el 23 de abril ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau